Un poco para entender cómo está realmente solucionado o no el problema de la crisis energética, vamos a estar conversando con Jorge Luis Hidalgo, que es experto en cuestiones energéticas. Jorge, ¿cómo le va? Los saluda aquí Darío Misraji. Hola Darío, qué gusto. Es un gusto para mí estar en The News de DirecTV, así que encantado. Gracias, Jorge. Bueno, cuéntenos en primer lugar, si usted tuviera que describir, ¿cómo está hoy el estado de situación de la crisis energética en el país? ¿Cuánto de los problemas que habían llevado estos cortes programados el año pasado se resolvieron? ¿Cuánto continúa todavía siendo pendiente de resolución? El Ecuador está atravesando un problema estructural. No es un tema ni siquiera climático, que evidentemente hay desafíos. En un país que tiene abundancia de recursos energéticos, realmente no es un problema de corto plazo, porque desde hace seis años la demanda creció más de mil megas y la oferta, digamos, de los nuevos proyectos no se han desarrollado. En ese sentido, el país tiene una alta exposición a la generación hidroeléctrica y el histórico del Ecuador hace que se analice que existen seis meses más o menos de muchas lluvias, por lo cual, irónicamente, tenemos electricidad incluso para exportar e incluso ni siquiera la podemos aprovechar al 100%. Y en seis meses de estiaje, este estiaje fue un poco más seco, ¿no es cierto?, de sequía. Entonces, en esos seis meses tenemos una dependencia mayor a la termoelectricidad y eso es, digamos, lo que nos ha pasado en estos días. Ahora, ¿esa dependencia mayor a la termoelectricidad? Hidroeléctricidad. Ah, perdón, ok. Pero, a ver, para entender, usted hablaba de que es un problema estructural que es independiente, o que va más allá de la cuestión climática de si hay sequía o no hay sequía. ¿Cuál sería el problema estructural? El problema estructural básicamente es que tenemos una capacidad termoeléctrica obsoleta, tenemos más de 1.800 megas de capacidad, pero solo funciona la mitad, no nos hemos provisto de equipamiento de energía termoeléctrica que justamente complemente a la hidroelectricidad y no hemos ampliado nuevas instalaciones de nuevas hidroeléctricas o diversificación con energía solar, eólica. Recordemos que el país tiene una amplia oportunidad, y esto me dirijo a los inversionistas latinoamericanos, el Ecuador tiene una amplia, digamos, una amplitud de recursos energéticos, tenemos una capacidad solar de casi 12 horas de sol porque estamos en el Ecuador, en la línea ecuatorial, tenemos una capacidad eólica muy buena en nuestras montañas, tenemos una abundancia de recursos hídricos de ríos que nos permite ampliarnos 10, 20 veces más la capacidad actual. Por eso digo, lo que ha pasado no es falta de recursos de potencial, sino más bien falta de inversiones en este tema que nos ha hecho tener este gap de necesidad que no la hemos cubierto. Ahora, al mismo tiempo uno ve que Ecuador tiene una moneda estable, bueno, está dolarizado, que no ha tenido tantos vaivenes económicos en el sentido como quizás, no sé, lo comparamos, ni hablar con Venezuela o Argentina, y uno puede entender que hay otras realidades, ¿por qué no se han hecho entonces las inversiones que permitan, bueno, producir la energía que el país necesita? Bueno, este es un problema de varios países, pero el Ecuador en particular, y me refiero solo al Ecuador, tiene una, creo que una burocracia muy pesada, tiene tarifas subsidiadas de electricidad, tiene tarifas subsidiadas de combustibles, yo estoy convencido del Ecuador, además tiene un status quo de importadores de combustibles que no han permitido que se desarrollen, por ejemplo, proyectos de energías en el Ecuador de aprovechamientos energéticos en el país, tenemos una alta dependencia de importación de combustibles que además compramos a precio internacional, y cuando se venden, compramos cerca del 76 por ciento de los combustibles que importamos, pero cuando se venden dentro del país se venden con subsidios elevados. Entonces, eso hace que existan, digamos, unas barreras gracias a estos subsidios que generan unos incentivos perversos, que yo le llamo, que desincentivan proyectos de inversión. Esto se está corrigiendo paulatinamente, pero genera esta clase de desviaciones. Tanto es así que, por ejemplo, el Ecuador es un importante exportador de petróleo, pero no aprovechamos el gas y tenemos en los campos petroleros una quema indiscriminada de gas de mecheros y además tenemos un alto potencial de gas natural que tampoco lo hemos aprovechado. Entonces, en ese sentido, nuestro parque termoeléctrico funciona básicamente con fuel oil o con diésel, que además el diésel es importado y eso hace que los costos se incrementen. Entonces, yo creo que es un tema nuevamente estructural de varias razones, no hay una sola causa, pero que confluyen a que hoy por hoy el país lamentablemente entre en un tema de racionamientos. Ahora, es interesante esto que usted plantea, Jorge, porque obviamente en muchos lugares del mundo las generadoras termoeléctricas funcionan en base a gas, a gas natural. Ecuador genera gas o tiene gas que podría utilizar y, sin embargo, termina usando fuel oil que importa. Sí, bueno, importa diésel, pero sí, efectivamente, nosotros tenemos mucho gas y esto es un poco, yo quisiera hacer un símil con Sudáfrica y lo digo categóricamente, lo he dicho en medios de comunicación nacionales. Sudáfrica, por ejemplo, tiene una participación de cerca del 90 al 92 por ciento de generación eléctrica del país a través de quema de carbón. Entonces, usted se preguntará, ¿qué pasa con Sudáfrica? Tal vez no tiene ríos, no tiene potencial de viento, de sol y realmente lo que pasa es que hay un status quo que controla, maneja y no permite la entrada de otras energías, como por ejemplo energías hidroeléctricas, solares y tal, y tiene un lobby muy importante interno que hace que se boicoteen esta clase de proyectos. Lamentablemente en el país tenemos un campo ecuatoriano que es offshore, de gas, muy bueno, que se llama Campo Amistad, que se cayó a la licitación por tercera vez consecutiva, hace no más de un mes y la declararon desierta, en un país que tiene una termoeléctrica con una capacidad ociosa de más de 200 megavatios, que representa la mitad de lo que estamos importando desde Colombia, que necesita solamente que se amplíe la producción de gas y que ciertos funcionarios han hecho caer esta licitación que no ha permitido que se incremente la producción de gas y que se genere más de 200 megavatios, que sería una gran oportunidad hoy en el país. Entonces, yo creo que las autoridades ya están cada vez visibilizando esto, creo que los medios de comunicación, y agradezco el espacio, están visibilizando esto y esto es algo que pronto se empezará a corregir. Me parece que es insostenible el modelo actual. Y a esto se le suman los subsidios que da el Estado, que los subsidios terminan beneficiando a los importadores de combustibles, porque mientras el Estado ecuatoriano paga precio internacional y subsidia, cuando uno quiere desarrollar proyectos nacionales, en cierta forma tiene que competir con ese subsidio, y evidentemente es menos interesante el negocio. Entonces, esto nos ha generado que lleguemos a estos temas. Y permítame mencionar algo adicional a través de subsidios. La electricidad también es subsidiada, y lo irónico es que se lo subsidia a las grandes petroleras, a las grandes mineras y a las grandes industrias. Imagínense que tenemos probablemente una o dos de las minas más grandes del mundo, entre las diez más grandes del mundo probablemente, que funcionan en el Ecuador, y ellos tienen subsidios de electricidad, de alumbrado público y de combustibles. ¿Pero cuál es el argumento? Ninguno. Simplemente que así ha funcionado por años y muy poca gente lo ha tratado de cuestionar. Bueno, hay un lobby evidentemente y hay una gestión interna que se hace para que no se tope eso, y justamente yo aprovecho estos espacios para hacer notar que esto no es correcto. En un medio digital en el Ecuador, para hacer un cálculo, hay una minera, que es la más grande del país, que en regalías le paga al Estado cerca de 18 millones de dólares, 17 me parece, y en subsidios de combustibles, electricidad y alumbrado público, el Estado le da 57 millones de dólares. Entonces, digamos, es absolutamente insostenible y esto tiene que corregirse. Jorge, nos estamos quedando sin tiempo. Me quisiera hacerle una última pregunta para una respuesta lo más breve posible. ¿Durante cuánto tiempo más van a tener que acostumbrarse los ecuatorianos a quizás vivir con cortes que puedan ser programados o no, pero donde no haya una normalización de la demanda, de la oferta, mejor dicho, energética? Es importante la pregunta y yo quisiera, Darío, comentarte lo siguiente. Hay dos problemas ahí que hay que analizarlos. No es verdad que si ya no hay racionamientos ya está solucionado el desafío, porque detrás de esto hay unos costos enormes que estamos pagando. Hemos llegado a pagar a Colombia la importación hasta 60 centavos de dólar al kilovatio hora. Esto es 10, 12 veces más de lo que nos cuesta la hidroelectricidad en el Ecuador. Entonces, primero hay que corregir evidentemente eso, porque esto deja un hueco económico importante al país. Y lo segundo, dependemos de las lluvias, lamentablemente, y en este sentido yo creo que hasta que termine el estiaje que empieza desde octubre y termine en marzo, vamos a estar con riesgo de apagones. Después vienen seis meses de lluvias donde no tenemos dónde colocar tanta energía y probablemente tengamos que apagar turbinas de ciertas hidroeléctricas porque no sabemos qué hacer con tanta energía. Y después, en octubre ya del 2024, probablemente, si no se corrigen algunas cosas, tendremos otra vez esta exposición a apagones. Por eso quiero insistir que el tema es estructural, que necesitamos y vamos a apoyar obviamente al Estado con nuevas inversiones, pero se tienen que corregir justamente estos temas. Hoy por hoy está saliendo una nueva ley eléctrica, que creo que es bastante interesante, en la asamblea se está discutiendo esta ley para atraer inversiones y que éstas evidentemente generen un alivio a nuestra urgencia de exposición de racionamientos que tenemos hoy por hoy en el país. Clarísimo. Jorge, realmente muy interesante. Como dato ilustrativo para nuestra audiencia que nos está viendo en toda América Latina y pensando en el tema de los subsidios de los que usted hablaba, subsidio a la energía eléctrica, ¿usted cuánto está pagando? Por ejemplo, usted o una familia tipo, ¿cuánto paga por la electricidad? La tarifa eléctrica residencial, estamos hablando desde 9 centavos y puede subir hasta 68 centavos el kilovatio hora, por lo cual solo los 9 centavos o 10 empieza a ser un poco subsidiado. Pero la tarifa industrial empieza desde los 5 centavos el kilovatio hora y sube hasta los 9 centavos el kilovatio hora. Esto evidentemente es insostenible. Me parece que no debe haber muchos países en América Latina o en el mundo que terminan pagando por todo el servicio de generación, transmisión, distribución, comercialización, 5 centavos, 6 centavos el kilovatio hora. Muchas gracias, Jorge. Decatado, gracias por el espacio. Saludos.